Mujeres La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Ahora los llevo yo Ya tú no mandas en la casa Mira La que manda soy yo Ya no puedo más seguir haciéndote caso Porque la cosa va rumbo al fracaso Murano Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene el H Yo soy la que tiene el sazón Que a tus amigos les gusta Oye Y si te disgustas Tú eres quien tiene la culpa Se te están cayendo los pantalones Ahora los llevo yo Ya tú no mandas en la casa Mira La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Ahora los llevo yo Ya tú no mandas en la casa Oye La que manda soy yo Dime que cosa tú has hecho Por salvar esta situación Yo siempre le he hecho creer A la gente que eres el mejor Pero tu faca no aprieta Se te aflojó el pantalón Y como tengo tu talla Y como tengo tu talla Ahora me lo pongo yo Se te están cayendo los pantalones Ahora los llevo yo Ahora los llevo yo Y a tú no mandas en la casa Oye La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Ahora los llevo yo Y a tú no mandas en la casa La que manda soy yo La que manda soy yo La que están cayendo los pantalones La que están cayendo los pantalones Ay tropi brama Tropi brama La que manda en la casa Oye Y es que en mi casa La que manda soy yo La que manda soy yo La que están cayendo los pantalones Oye Ya tú caíste en desgracia La que manda en la casa Ay mira que se cae Mira que se cae Mira que se cae Manos pa' arriba mujeres Yo soy la que soy Yo soy Yo soy la que manda La que manda Y si no te gusta Hazme una demanda Hazme una demanda Ay que yo soy La que soy Yo soy Y es que yo soy La que manda Y si no te gusta Si a ti no te gusta Hazme una demanda Manos pa' arriba Tropi brama Yo soy Yo soy Yo soy la que manda Juan G Y si no te gusta Yo soy una demanda Ay papito que pachanda Eh 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 Yo soy la que manda Hazme una demanda Marco pasano Yo soy la que manda Yo soy Yo soy Hazme una demanda Eh 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 Yo soy la que manda Hazme una demanda Que no se me pongan bravitos los señores Pero nosotras las mujeres Somos las que tenemos el poder A ver yo pregunto Acá en Lima Donde están los hombres que mandan Los hombres que gobiernan A ver Los hombres que gobiernan Que bonito Que bonito Que bonito Ahora mira Ahora les voy a ganar yo Donde están las mujeres que como yo Nos gobernamos Las mujeres que trabajamos Las mujeres que tenemos muchos soles en la cartera Las mujeres que venimos a Tropi Brama Cuando se nos da la gana Las mujeres que con nuestro dinero nos tomamos cuatro cervezas Pilsen o Cristal La que más te guste Eh Oye Por eso yo Le voy a dar un consejo a los hombres Los hombres por favor Mucha atención 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 Porque eso dice Así Preparado todo el mundo Mira Conmigo no te metas A mí se me respeta A mí se me respeta Si tú quieres ser como yo Muchachos Te doy la receta Mano pa' arriba la creta Te doy la receta Mano pa' arriba la creta Tócame 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 la creta Se te están cayendo los pantalones, ahora los llevo yo, ya tú nos mandas en la casa. La que manda soy yo, se te están cayendo los pantalones, mujeres, ahora los llevo yo, ya tú nos mandas en la casa. Y tú, así me gusta que se lo aprendan, así me gusta que se lo aprendan.